Baúl de los recuerdos Mañana, mañana me voy, me voy de aquí Te quedará llorando, palomita, tu piel Mañana, mañana me voy, me voy de aquí Te quedará llorando, palomita, palomita encantadora Tu palomo parte ya, si apena porque sabe Que tal vez no te da, palomita encantadora Tu palomo parte ya, si apena porque sabe Que tal vez no te da, palomita encantadora Recuerda